Inca Jungle, famoso tour de aventura, combina biking, rafting, trekking, zipline entre otros hasta llegar a Machu Picchu. ¿Qué es el Inca Jungle? Es el tour de aventura por excelencia en el Cusco. Es una excursión que dura cuatro días y que combina deportes de aventura como bicicleta de montaña, canotaje, canopio tirolesa y caminata hasta llegar a la nueva maravilla del mundo Machu Picchu. El Inca Jungle Trek es el tour más popular entre los viajeros jóvenes en busca de adrenalina. Es una alternativa al camino inca convencional pero con el mismo destino final, Machu Picchu. La excursión permite disfrutar de una variada fauna, colorida flora, de una variedad de paisajes y climas como cultivos de café, coca, maíz, frutas, entre otros. En este turno se realizan campamentos, ya que el alojamiento y alimentación se realiza en casas hospedaje. Esta excursión permite además apoyar la economía de los poblados por donde atraviesa y la cúspide del viaje se obtiene al subir a la montaña Huayna Picchu. Es una hermosa aventura para jóvenes y adultos que tendrás que realizar una vez en tu vida.